bienvenidos welcome a dame luz again giving you light oye estoy hablando mucho inglés yo cuidado que no te puedes caer ahora estoy hablando mucho inglés yo últimamente señores súper contento súper contento con todo lo que se está haciendo con todo lo que está pasando me siento bendecido de poder hacer este contenido con propósito este entretenimiento con propósito yo me siento muy bendecido de verdad porque el señor me ha dado la oportunidad de hacer algo que disfruto bastante hacer a mí siempre me dijeron en la escuela varón estudia comunicación estudia comunicación y ya no no sé no me veo como comunicador y al final he dedicado mi vida a la comunicación no sólo por estos medios predicar la palabra de dios es es comunicación es básicamente comunicación nosotros tratamos de comunicar el mensaje de jesús a esta generación y en base a eso quiero hablarles hoy sobre algo que yo creo que es necesario yo creo que es necesario y sería bueno que este vídeo sirva como punto de partida para despertar el interés y el enfoque en esa área hay un versículo que a mí me llama mucho hay varios versículos de la biblia que me llama mucho la atención este vídeo lo hice un poquito rando en prendí la cámara y comencé a a pues a grabar no tengo los versículos aquí anotados pero yo sí sé en el libro de abacú hay un texto de abacú creo que abacú 2 14 no hay que dice la tierra será llena del conocimiento de dios como las aguas cubren la mar creo el 2 14 pero en abacú de en uno de los capítulos de abacú un libro bien corto hay un texto que dice aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer abacú hablando con dios eso se interpreta de la siguiente forma abacú le está diciendo adiós señores estamos pasando un momento difícil así como tú hacías milagros en tiempos pasados así como tú hacías grandes cosas como te abriste el mar en 2 como tú hacías esos prodigios con tu pueblo en aquellos tiempos hazlo en estos tiempos haz esos milagros en este tiempo y hazlo conocer en este tiempo a mí me llama mucho la parte donde dice hazla conocer en este tiempo porque aviva debe ser el versículo correcto aviva tu obra en medio de los tiempos es abacú 3 2 el 2 14 dice lo que lo que le dije ahorita abacú 3 2 lo dice ahí va tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer esa parte que dice en medio de los tiempos hazla conocer a mí siempre me llamó la atención porque es lo que hace que nosotros nos atrevamos a hacer cosas diferentes a medida que el tiempo va pasando va cambiando nuestra forma de comunicarnos de de ver la vida de ver el mundo nuestro lenguaje de vida cambia cambia bastante hace hace 10 años nuestra vida no es como es ahora ahora es totalmente diferente la forma de comunicarnos cambió muchas cosas muchos factores han cambiado nuestro lenguaje es diferente y necesitamos que dios avive su obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos la haga conocer como la obra de dios va a ser conocida en este tiempo con los medios de otro tiempo no vamos a ser lo suficientemente efectivo yo respeto mucho a los hermanos que riegan tratados que predican con megáfonos desde una azotea ellos de alguna forma yo sé que dios lo usa pero realmente esos medios que tal vez en otro tiempo fueron efectivos en estos tiempos no son tan efectivos como como otras cosas que podemos hacer eso me lleva a entender ese ese texto de la biblia que enseña y dice que la gracia de dios es multiforme la gracia de dios es multiforme y y un montón de textos en otro momento lo voy a organizar todo para hacerle un video más detallado de todo esto porque esas ideas fueron las que a mí en lo personal me llevaron a iniciar todos mis proyectos a nivel de redes sociales les recuerdo que a principio de año de los años 80 no se hacían dramas en las congregaciones en las iglesias la liturgia religiosa se limitaba a cantar coros del ignario a tener un tiempo de oración cantar coros del ignario y predicar la palabra esos eran los cultos hoy los cultos están repletos de muchos elementos como la danza el teatro que se hace todas esas cosas se fueron añadiendo en el tiempo para mediados de los años 80 o sea de la década de los 80 entra a la iglesia lo que son los teatros entra a la iglesia lo que son los dramas y los dramas se convierten en una herramienta evangelística poderosísima yo le puedo decir que yo estoy aquí por un drama porque mi mamá se convirtió en la iglesia a través de un drama viendo un drama que hicieron en la iglesia ella se convirtió y en gran parte gran parte de mi formación cristiana la tengo de mi mamá entonces en ese momento y todavía los dramas son una herramienta muy usada y son muy efectivas pero en ese momento fue crucial y fue esencial esa herramienta de los dramas para que mi mamá pudiera conocer del señor a finales de los años 90 a principios de los años 2000 se comenzó a destacar bastante la música urbana cristiana comenzaron a subir raperos Vicocí que es el primer rapero en habla hispana ¿verdad? comenzó a cantar para Dios antes de Vicocí hubieron raperos cristianos también norteamericanos y también latinos el primero que yo conocí fue a Redimidos con su con su producción la combinación combinación mortal creo si no me recuerdo por ahí por los años 2000 y comenzó esa ola de la música urbana cristiana los los músicos urbanos así como en otro tiempo la iglesia redimió el teatro ahora redimimos la música urbana y comenzamos a hacer música urbana y de ahí ya usted ha visto todo lo que lo que está pasando en este tiempo con ese estilo de música con ese género musical en estos tiempos ¿qué les digo? bueno llegan ya la década de los años tiestes los 2010 el 2010 en adelante comienza el auge de las redes sociales Facebook antes de ella existían los hi-fi los myspace cuando hablábamos por message toda esa cosa que existía en ese tiempo ¿verdad? wow ni cuántos recuerdos increíbles pero la cosa cambió cuando llega Facebook porque Facebook comienza a crear ambientes comunitarios totalmente diferentes cuando llega Facebook la cosa comienza a cambiar y nosotros comenzamos a ver cómo hay un montón de influencers que nacen de líderes en nuevas plataformas que surgen ¿verdad que sí? y normalmente un montón de influencers nacen en el mundo secular y luego vienen los influencers cristianos vienen influencers cristianos youtubers cristianos la plataforma de YouTube toma un auge poderosísimo y comienzan a surgir youtubers cristianos y llega un momento determinado donde se hacen muy populares los sketches de humor los sketches de humor y las tendencias relacionadas al humor se hacen muy famosas en las redes sociales y normalmente la mayoría eran de asuntos nocivos negativos cosas pecaminosas y en el 2016 Dios pone en mi corazón comenzar a hacer sketches de humor cristocéntricos y cristianos para llevar de una forma diferente el mensaje y de ahí nace el Como es Posible el 7 de enero del 2016 el primer video del Como es Posible y creo que fue el inicio de los sketch de humor cristiano o las tendencias de humor cristiana no lo digo porque soy yo realmente yo lo digo porque no conozco a otra persona que lo haya hecho si habían otros influencers que ya eran influencers en otra área pero a nivel de humor y de y de tendencias jocosas cristianas el Como es Posible creo que fue la primera si no mal si no mal recuerdo para la gloria del señor y de ahí pues surgieron muchísimos muchísimos influencers más y se ha creado ya todo un movimiento y toda toda una comunidad de jóvenes líderes que impactan las redes sociales a través del humor y de forma muy entretenida muy jocosa muy chévere ¿por qué estoy diciendo todo esto? estoy diciendo todo esto para decir lo siguiente tal vez me tardé demasiado para decir esto pero gloria a Dios el asunto es mi gente que yo creo que este 2020 esta nueva década y más el estreno de la de la última consola de Playstation el PS5 puede puede que nos produzca algo que nos hace falta como comunidad juvenil cristiana que son los gamers cristianos me imagino que hay gamers si hay alguno por favor etiquétemelo aquí me gustaría conocerlo pero gamer cristiano a nivel que tenga un arrastre y una influencia poderosa a través de de alguna actividad de gaming y que con esa influencia de alguna forma muy creativa pueda comunicar el mensaje de Jesús se ve complejo se ve complicado pero yo creo que estamos entrando en el tiempo donde vamos a estar listos para ver algo como eso aunque usted no lo crea hay muchísimas personas que usted admira muchísimo que son ministros del señor poderoso con una unción terrible que Dios usa poderosamente y son o sea no son adictos a jugar videojuegos sino que juegan videojuegos y son muy buenos jugando videojuegos y son excelentes gaming yo les propongo incluso a líderes juveniles a todos los líderes juveniles de latinoamérica que se puedan conectar con este contenido yo les propongo que comiencen a formar ligas de gaming para que surjan gamers cristianos gamers influyentes y con peso en las plataformas digitales y que de alguna forma creativa podamos comunicar a Jesús a través de esa esa industria que es gigante verdad que sí que es muy próspera y que conecta con la vida de miles de jóvenes de diferentes culturas de diferentes idiomas el gaming es lo más parecido a la música que hay porque el gaming conecta con 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 diferentes culturas con diferentes idiomas es una cosa increíble y yo creo que este este 2020 y estas nuevas plataformas que están subiendo estas nuevas consolas están creando la plataforma perfecta para que nazcan una nueva una nueva clase de líder cristiano que sean los gamers cristianos suena una locura suena una estupidez ya yo estoy viendo mucho comentario negativo aquí en la caja de comentarios de personas pero creo que en los próximos años vamos a comenzar a ver que esto va a ser una realidad y veremos gamers cristianos que de una forma muy creativa y con un impacto de influencia muy fuerte a través de su del juego que estén jugando o de lo que estén haciendo como gamings van a comunicar a Jesús y van a ministrar y van a evangelizar con eso oiga lo que le estoy diciendo van a evangelizar con eso van a evangelizar vamos a llenar la tierra del conocimiento de Dios como la gloria vamos a llenar la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar del conocimiento de la gloria de Dios es lo que dice el texto de Abacú vamos a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar lo vamos a hacer en las diferentes plataformas, en las diferentes industrias en las diferentes áreas creo que este tiempo del 2020 es el inicio con estas consolas nuevas del PS5, de Xbox que también lanza su consola nueva este momento es el preciso, es el idóneo para que nazcan los gamers cristianos los gamers cristianos que van a impactar a esta generación y van a comunicar el mensaje de Jesús de una forma diferente a través de los videojuegos, no sé cómo eso va a pasar pero yo sé que el tiempo se está dando para que eso surja si tú estás por ahí, quiero venderte ese sueño, de la forma positiva, no como aquí los dominicanos lo interpretamos quiero venderte ese sueño y espero que tú lo compres, conviértete en el gamer cristiano más grande del mundo y glorifica a Jesús con lo que estás haciendo y trata de comunicar a Dios a través de tu arte, de tu oficio de tu deporte, porque el gaming es un deporte, y que se animen los ministros, los líderes juveniles y que hagan ligas de gaming a que hagan ligas de juegos obviamente que no sean tan satánicos porque hay juegos que están medio satánicos están medio picantes por ahí hay muchos gamers duros cristianos que son duros que son duros jugando juegos de deporte FIFA hay mucha gente dura cristiana que juegan FIFA que son duros que son duros Juan de Montrales durísimo jugando FIFA Zapolio Neri Zapolio el de el de acceso cristiano durísimo jugando FIFA hay mucha gente dura hay pastores muy reconocidos que son duros hay raperos que son durísimos Natán el profeta es uno de los mejores jugando NBA 2K uno de los mejores así que anímense vamos a ver yo creo que si creamos ligas pequeñas en las iglesias podemos usar eso como método de evangelización para invitar a otros jóvenes crear una comunidad y que con el poder de la manada con el poder de la tribu ¿verdad? podamos ayudar a que otros jóvenes se acerquen a Jesús de una forma diferente aprovechando esta nueva plataforma les vendo este sueño jóvenes les vendo este sueño espero que me los compren y que puedan hacer cosas grandes con eso Dios les bendiga mucho suscríbase a este canal denlele este contenido vamos a continuar impactando al mundo de una forma diferente